Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy es viernes, he empezado el día hace ya unas horas no midiendo, sino viendo como íbamos a poner los cuadraditos de las ventanas ahí veis que tengo todo eso con tape que cuadraditos queremos, si más estrechos, más grandes, menos cuadrados, más cuadrados, más tradicional, más modernos ya tenemos que hacer el pedido de las ventanas y me hace mucha ilusión porque hay muchas ventanas que están mal, ¿se acordáis las que estaba restaurando de madera? resulta que todo el frame, o sea como todo lo que hay dentro de la pared que sujeta las ventanas está podrido, así que ni siquiera merece la pena intentar eso, cambiarle no, 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 este no es un juguete mira que cuchara más chura tiene, ¿me hacéis un café? ¿sí? ¿que ni quiera café? resulta que estaba todo podrido y mi idea era restaurar la madera que es trabajoso pero se puede hacer, cambiar los cristales de papel de fumar a unos cristales más gordos es trabajoso, se puede hacer o sea como que en eso puedes trabajar pero en lo que está podrido por dentro no y en el momento en que caiga agua y así quiero decir que todo lo que yo haga ahora al final se va a acabar pudiendo también porque lo que aguanta, que no se ve, está mal así que hemos decidido cambiar todas las ventanas porque esas eran originales de la casa, las que yo estaba intentando restaurar pero luego a lo largo de la historia de esta casa se han ido cambiando las ventanas porque ninguna es, o sea cada una es como decimos de su padre y de su madre eso le va a añadir valor a la casa y además va a hacer que la casa esté más insulada eso ha sido mi tarea número uno esta mañana ahora ha sido poner una lavadora, recoger, vestir a Noa, vestirme yo ahora me voy a poner en camino a recoger una cosa que he encontrado por el Facebook Marketplace que me hace mucha ilusión porque justo el otro día compré esto, os lo voy a enseñar, mirad el otro día fui a un home goods con Marshalls, con una mezcla de las dos tiendas que necesitábamos un espejo para este baño y compramos el espejo menos mal que no le quité el precio porque cuanto más he ido viviendo con él más nos hemos dado cuenta de que no le gusta tanto ¿dónde está mi café? ¿Can I get a coffee? esta vasija que me encanta o sea parece antigua, supongo que no es antigua pero es hecha a mano y costaba 50 dólares ¿no? 49,99 la cogimos en plan de si es total el estilo de la casa nunca le quité esto, casualidades de la vida, literal vinimos tan emocionados por poner el espejo que esto lo puse ahí y hasta ahora las he encontrado en el Facebook Marketplace una como esta pero con esto en verde que me gusta incluso más la vendían por 75 y luego otra más pequeña o más grande que esta igual esta es la pequeña una era 75, otra era 65, me las venden las 2 por 60 las 2, esta costaba 50 más impuestos ponte 55, 56, no sé me voy a llevar 2 por el precio de 1 esa la tengo que llevar de vuelta a Homewood no, no, no entiendas esto, si es que no se va a duchar nadie deja que se apague 1, tiempo así que tengo que llevar el espejo de vuelta a la tienda y también tengo que llevar esto pero no me va a dar tiempo porque luego o sea no me va a dar tiempo ahora en este viaje que vaya a hacer a recoger esos 2 jarrones no, no vamos al coche mira lo que hacen aquí mira mira donde está Henry si, está ahí Henry vamos a ver que tiempo tenemos ok, 25 minutos vamos a ponernos en marcha estoy llegando, me quedan 5 minutos hemos quedado en un parking la cual me hace estar un poco nerviosa porque supongo que ella no vive por aquí es donde trabaja, el lugar de donde vive lo que sí que me da un poco más de tranquilidad es que es una mujer en el lugar de un hombre pero bueno siempre hay como situaciones raras cuando vas a recoger cosas de Facebook o Marketplace es como eso de repente quedas en un parking o en un Costco o cosas así porque es gente literal que no quiere que vayas a su casa lo cual también entiendo hola hi Shannon how are you I'm good I'm sorry you had to come all the way over here that's okay that's okay yeah so I just it wasn't I've never used these I inherited it with my house they're very cool but I did notice while I'm driving here I'm like oh yep yep and it's sturdy it just looks like right here they're both handmade though so you see what I mean like they're not perfect but they're cool they have a lot of character yes oh my god and I'm like this one's so cute right this is so cute I know so happy okay okay good okay cool yeah yeah your set is really cute that you're wearing oh thank you did you get that from TikTok free people okay oh cute yeah it's free people it comes in like a lot of colors and I've had it before I was pregnant with him but I just love it I love free people yeah they have such cute yeah it's expensive that's the only thing but they have so many cute stuff yeah they do and always good colors yeah they have a lot of colors that's true well I'm glad you like them yeah of course so I got cash for you perfect okay thank you so much thank you so much you too bye oh my god how cute okay so aquí están mis jarrones y aquí estoy yo qué preciosidad por favor son estos sí que son antiguos me ha dicho que venían con la casa que se ha comprado y perdón por el plano mi jardín no para el nuestro futuro voy a mirar a decir alguna tienda de segunda mano cerca ¿por qué? ¿por qué no? vamos a poner parking ¿no? mira qué cajita más mala esta beca preciosa con la brillantina 2.99 mira esto para poner una vela y esto me ha gustado para poner los puzzles de Noah pero no lo voy a comprar porque tengo puzzles que son más grandes que estos pero estaría bien luego siempre hay un montón de cosas de estas como de cocina esto es de Ikea ¿no? sí ¿para qué es? no tengo claro para qué es es un buen sitio para encontrar papel de regalo mirad este de Ikea no sé lo que vale un Ikea aquí cuesta 3 y está sin estrenar cestas siempre hay a montones oh wow tal vez justo tiene una igual ahora la voy a coger igual ¿eh? prometo oh my god son iguales que las mías y el número de Noah tienen aquí una pegatina pero cuestan 7 dólares para estar en el jardín aunque sea brutal ¿no? ¿te gustan? ¿sí? let's go let's go ok ya estamos de vuelta en el coche y hoy ha debido ser mi día de suerte os prometo que he llegado a otra tienda de segunda mano porque después de lo de las botas he dicho es mi día de suerte he pasado por otra tienda de segunda mano y me he encontrado otro jarrón como los que acababa de recoger y luego me he encontrado una puerta nueva en la misma tienda donde compré la puerta de nuestro dormitorio una puerta nueva para el garaje que no he mirado cuánto cuesta pero alrededor de 800.000 porque eso es lo que hemos pagado por la puerta de la cocina es increíble es increíble y nada y luego he venido al súper y he hecho algo de compra ¿qué es lo que pasa? ¡Hola, Gigi! Este es el día siguiente, ayer llegué, grabé un clip, pero lo grabé con el teléfono y cuando me di cuenta no se veía bien, no sé, entonces os lo voy a contar la historia de nuevo. Ayer llegué a casa, 4 menos cuarto, me estaba poniendo de camino al estudio porque iba a tomar una clase y luego a estudiar porque hoy tengo, o sea, hoy tengo que dar clase pero después de dar clases tengo que quedar con una profesora porque voy a hacer como, o sea, ya me examiné, ya pasa el curso y todo, pero como para hacer un refresh para empezar a dar otro tipo de clase, así que quería practicar y quería terminar de estudiar. Esta mañana he hecho lo mismo, he terminado de estudiar y ahora nos hemos levantado, he estado estudiando pero no teníamos café en casa, así que hemos venido a una cafetería a coger café y de aquí yo ya me voy al estudio. Y así como así es miércoles iba a decir, ¿por qué miércoles? Es sábado, gracias a Dios. Es sábado, son las, casi las cuatro de la tarde, son las tres y pico de la tarde. Fuimos a tomar café porque no teníamos café en casa, o sea que esta tarde también. Tampoco vamos a tener café en casa, esta tarde tampoco vamos a tener café porque no he comprado, mira que lo he pensado cuando iba para Barre pero se me ha olvidado. Y estoy muy contenta porque estaba nerviosa, estaba muy, con muchas agujetas, de hecho eso, he dicho que iba a ir a la ocho y cuarto de clase y me he levantado pero he dicho me voy a quedar, me voy a repasar, no mis clases sino como el examen de después y voy a descansar porque tenía el cuerpo que me trinaba y me sigue trinando, o sea, me noto bastante cansada pero muy contenta porque me ha ido muy bien, me ha dicho que cuando quiero empezar y le he dicho cuanto antes mejor porque cuanto más lo haga más rápido voy a coger el ritmo y más cómoda voy a estar antes, ¿no? Como cuanto más lo hacen más habituas. Entonces nada, el lunes va a ser mi primera clase de este tipo y estoy muy emocionada, es mucho más rápida la clase, mucho, 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 mucho más rápida. Siento que le decía a Megan esta mañana, digo, ayer pensaba, digo, estoy embarazada porque me faltaba el aire todo el rato, de lo rápido que va, de que no paras de hablar y que haces mucha más demo, son movimientos muy rápidos, cambios muy rápidos, no hay como mucho estiramiento entre, bueno, me doy muy bien, estoy muy contenta y ahora, bueno, después me he ido a recoger esta lámpara a la otra punta de la ciudad porque la semana pasada estuvimos muy ocupados y no pude ir a recogerla, estuvimos ocupados haciendo cosas aquí en la casa, entre semana el tráfico era como de una hora y pico, le dije a la mujer, o sea, no puedo ir, entre el trabajo, las cosas y es que no compensa y me dijo, no te preocupes, yo he vivido en esa parte de la ciudad y sé que hasta llegar aquí es un montón, imaginaos que el cable este no está aquí, ¿vale? Pero mirad que preciosidad encima las bombillas son como de silicona, lo cual parece que la puedes como domar para que sean de verdad como así, me parece preciosa para aquí para la cocina, el plan es ponerla justo encima de la pica y bueno, es que me parece maravillosa, me parece preciosa, eso es que no tengo palabras, me encanta, no tiene cristal, a veces pensaba, antes pensaba igual le falta el cristal pero parece que no, lo único es que también mejor porque así no se pone ni grasa de cocinar, ni polvo, ni nada, o sea, es mucho más esto, me ha dicho que las bombillas eran especiales y que me las ha puesto nuevas porque las pidió para otra lámpara que ya tiene en una página especial y que eran como por mayor, aquí tiene muchísimas y así te las pongo y las tiene nuevecitas y me gusta que viene también con la cadena del mismo dorado, tiene como su petina, como su, ya está como, no es oxidado pero podríamos llamar a lo oxidado, total que prometo que no todos mis días son de tienda de segunda mano ni no todos mis días son compras por el Facebook Marketplace pero ha coincidido, hoy tenía que ir a por eso y me he ido directa porque el fin de semana hay tráfico pero hay menos que entre semana después de la hora de trabajar, nada, me llega una tienda de segunda mano y he comprado esto que es de Ikea, creo que solamente el grande cuesta 21 y pico dólares, 7.99 y el pequeño 4.99 y justo está fenomenal porque seguimos teniendo cajones sin organizadores, así que muy contenta con esa compra y ahora sí me voy a callar, vienen unas amigas a cenar aquí esta tarde con su hijo también o a jugar con Noah y así, así que quiero descansar antes de que lleguen un poco y también quiero preparar algo de cena, no está durmiendo y Pau está excavando literal como una trinchera a la de la casa porque vamos a hacer como un drenaje, como un drenaje no, vamos a hacer un drenaje del jardín de detrás para que cuando llegue la época de lluvia no se nos estanquen las aguas, entonces vamos a bajar todo ese agua para detrás de la casa hasta la parte frontal de la casa, no está durmiendo, Gigi estaba durmiendo, acaba de venir a saludar, no le ha hecho caso a la pobre, se ha vuelto a ir a dormir y yo voy a comer mac and cheese, mac and cheese y un vídeo de youtube sola, se puede estar más a gusto y aquí tenemos todas las piedras que hemos comprado para hacer el caminito hacia la entrada, pero tenemos que colocarla, así que eso vamos a hacer mientras Noah duerme que está echando la sista en el coche. ¿Con la torma no? ¿Quieres ponerlo tú? Con la torma no. Ahí, muy bien. ¿Y ahora qué? Ahora lo ponemos más, ¿vale? Los dos también, ¿vale? Son bien bonitos. Martes por la mañana acabo de terminar de hacer la cama, desayunar, he estado editando este vídeo. Antes de subirlo os voy a hacer actualización de... ¿Virle la temperatura? Sí, no tiene fiebre, no, la cámara no tiene fiebre. Nunca os enseñé el armario y nunca os conté que había pasado, bueno. En el caso es que habíamos destinado parte del presupuesto para... No sé nada, yo lo arreglo, ven, déjamelo. No lo tires al suelo, ¿vale? Nunca había enseñado el armario por dentro y el caso es que nosotros habíamos guardado parte del presupuesto para hacer los armarios por dentro, ¿no? Cuando llegamos a Ikea nos dimos cuenta de que no nos entraban ni por ancho ni por profundo. ¿Qué pasa? No sé cuántas interrupciones. Primero no, después estos que han pasado por aquí he parado. Después otro que ha vuelto que quería entrar a usar el baño. No sé por dónde voy, pero bueno, el espacio que tenemos dentro del armario es de... Coge el armario pero entonces no entramos nosotros, ¿vale? A coger las cosas del armario porque es pequeñito. Entonces, se nos había... Tira, tira de Maus, tira de Mickey Maus, tira para afuera, Noa. Señores, mándame paciencia. Sí, ahí arriba. Vamos a sacar a Mickey Maus, sí. Vamos a sacar a Mickey Maus de la cuna, ven. Ahí, toma. Toma, Maus. Ok. Intento de grabación número 57. Sí. Le dije a Pau, olvídate. Después de muchos ordenadores y muchas formas de cómo organizar el armario, porque mi idea al principio era todo mirando como para dónde entras, ¿no? Hay un arco. Mi idea al principio era todo mirando para cuando entra. Pero después pensé, ¿por qué no cuando entras una cosa, pero luego aquí otra cosa? En vez de todo así, una cosa así y otra cosa así. Lo que ves enfrente del arco, yo pensaba una cómoda con un armario o unas baldas altas y luego lo que no se ve, como dentro ya del arco a la derecha, dos barras con todas las pechas colgadas y así como todo el desastre no se ve, ¿no? Como todo lo que está todo mezclado. ¿Qué pasa? ¿Le han medido la temperatura, Mickey? Coge el termómetro y le invito a ver si tiene fiebre. Está aquí, toma. Mídele la temperatura, Mickey. Por otro lado, os acordáis que fui a comprar una... Bueno, fui a la tienda de segunda mano y me encontré una puerta para el garaje. Pues ayer cuando fui a recogerla con mi contratista, con Juan Pedro, encontré un armario... Es de Ikea. Sí, están trabajando fuera. Cuesta 600 dólares en Ikea, más los impuestos, por supuesto más montarlo. Costaba 80, más el 30%, 54, me quitaron los 4, 50 dólares. Y yo la compré en un principio para meterla dentro del armario, pero cuando estaban Pau y JP y yo, estábamos organizando cómo meterla dentro del arco y colocarla para justo al entrar del arco, porque me gustaba la idea del cristal para que no se vea desordenado, para el polvo, ¿verdad? Cuando la vi entre los dos arcos, dije ya está. Y es que está, es como meant to be, ¿no? Está hecha para estar aquí porque además no tapa, no, mamá está hablando, ¿vale? Es verde, green. Y ahora está rojo. A ver, mamá. No tapa el conducto de la calefacción, porque yo en un momento pensé poner el mueble que teníamos en el piso debajo de la tele con los arquitos, porque tiene mucho almacenamiento y para sudaderas y cosas más gordas iba perfecto, pero tapaba lo de la calefacción, entonces no servía. Y este es que es perfecto entre los dos arcos, es alto, no es muy profundo, lo cual hace que no coja mucho espacio de la habitación. Ahora os voy a enseñar. El caso es que os lo quería contar porque muchas veces pensamos una cosa y es como tienes que darle tiempo y darle vueltas porque alguna idea que te guste más va a salir. Ya no solamente que te guste más, sino que funcione mejor, que sea más económica, que te vaya mejor en todos los sentidos. Y esta es que no sé cuánto nos hemos gastado en las barras para colgar las perchas. A ver, ¿no? Temperatura, perdón, que tengo que mirar la temperatura de este niño. 97,2 Fahrenheit. A ver, mamá. Pero vamos, no más de 20 dólares, más los 50 versus casi 1000. Estoy súper, súper, súper contenta. Y otra vez más, la tienda de segunda mano al rescate, o sea, brutal. Mi plan de hoy es limpiarla a fondo y empezar a sacar cosas por fin, casi, ¿cuántos meses llevamos aquí viviendo? Un mes y medio, dos meses de las maletas. Así que por fin voy a poder organizar toda la ropa que lavo, por fin voy a poder organizar las cosas que aún me quedan en las maletas, por fin voy a poder quitar montones de ropa de todas partes porque todo está hecho un auténtico desastre. Ok, voy a empezar con vinagre y papel para quitar lo más fuerte que haya y después ya le doy con el agua y jabón. Pero toda la porquería y el polvo paso de enguarrar tanto del trapo. Ok, mamá. ¡Venga! ¡Abre! ¡Abre! ¿Vas a ayudar a mamá a poner toda la ropa? ¡Abre! ¡Venga! ¡Abre una vez más! ¡Sabe el agua como un chocolate! ¡Abre! 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 esa fue la interrupción final no ha decidido que ya no había más armario conseguí colocar un poco de ropa pero no lo grabé porque me tuve que poner a estudiar eso durante su siesta y luego me tuve que poner a estudiar porque ayer iba a dar clase al estudio comer no sé cuánto en fin el día se me complicó y esta mañana me he levantado estaba haciendo barre vamos a obviar que tengo el pelo súper sudado que estoy literal en ropa de deporte me acabo de poner una sudadera porque me estaba quedando helada del sudor me he sudado muchísimo está practicando no mi clase de esta tarde sino la clase que os digo que he empezado a dar la di el lunes y me fue bien mira ese es otro mensaje para todos los que vemos redes sociales y pensamos guau a esta persona le sale todo bien a la primera me había salido por supuesto mil millones de veces mejor en mis ensayos quedando la clase con los clientes me salió bien acabé a tiempo todos yo sí me daba cuenta de que iba acelerada de que me faltaba de aire porque es una clase súper rápida es decir no me fue mal pero no me fue tan bien como me hubiese gustado claro en los ensayos yo no tenía gente a la que corregir y a la que prestar atención en los ensayos no tenía los nervios de hoy es mi primera clase en los ensayos no había muchas cosas que están cuando realmente estás haciendo las cosas no de enfrente de otra gente entonces digamos que me fue bien para ser una primera clase mañana es mi segunda clase y mañana sí que viene una profesora a verme entonces estoy más nerviosa porque porque aunque yo sé que es me la sé pues ya me hace estar nerviosa en plan de tengo que dar la talla tengo que estar bien tengo que hacerlo súper bien tengo que cuando yo sé que no no va a ir mal porque si hubiese si no ni si no supiera dar la clase no me hubiese puesto en horario para literal ensayé el sábado con ella me pusieron para pasado mañana el lunes así que bueno mañana tengo mi clase y esta mañana he decidido en vez de practicar la clase de esta tarde que todavía no me sé la preparé anoche pero la tengo estudiar luego voy a hacer mi clase de mañana voy a meterme en el cuerpo una buena sudada y ahora me iba a poner con el armario os iba a enseñar cositas pero ha llegado un paquete yo me pensaba que era de amazon y he pensado lo primero eran tres partes veganos pago pidiendo paté por amazon qué cosa más rara luego me empezaba a llegar paquetes de quelitas a tron y sin tron exactamente cinco paquetes de quelitas esto es como un pan mallorquín del corazón del mediterráneo desde 1853 a mí nos encantan hay algunas que no son veganas otras que si son veganas o no sé si ya son todas veganas sé que antes había hacían algunas como con manteca ya no o algunas hay que no llevan manteca no sé el caso es que hay algunas que sí podemos comer y no es digo esto no lo ha pedido pago por amazon porque si esto se pudiera pedir por amazon en nuestra casa habría quelitas mucho más a menudo todo el que ha sido mi suegra que ha mandado un paquete no es lo habrá mandado por el cumpleaños de pago no sé si lo habrá mandado por gusto pero súper mona mucha mucha ilusión y digo ya que voy a empezar a grabar os lo cuento y ahora sí nos vamos al armario antes ok pues aquí es donde me quedé ayer o sea es os prometo una de las piezas de segunda mano que he comprado que más me gustan y es la solución perfecta para esta habitación primero me encanta que no es profundo así no hay probabilidad de que pase esto de tirar las cosas ahí y apretarlas no 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 tiene el espacio perfecto para doblar en tres bomba le he puesto a paus sudaderas y camisetas pantalones largos pantalones cortos deporte camisetas de deporte aquí arriba voy a poner todos los pijamas y aquí abajo mis sudaderas abajo pantalones y leggings y luego en este que es el armario cuando se explicaba el armario lo que yo decía era poner aquí como una mesita alta o una cómoda o algo con cajones porque lo que venía siendo toda la ropa colgada iba a estar detrás de esta pared con este armario entra así y luego para aquí entras por aquí ropa colgada y más ropa colgada porque hemos instalado dos barras de éstas y funciona fenomenal compré este espejo en home goods me pareció precioso el tono de la madera un poco más fan más divertido como ondulado igual no lo compré para dentro del armario lo compré para afuera pero cuando hice el swap de poner el armario fuera dije este espacio es perfecto para el espejo y más o menos lo que hay en la habitación ya lo tengo organizado pero aquí sigo teniendo algunas maletas así que voy a ver lo que tengo en ellas esto es de pavo genial es como prefiero organizar ropa de pavo organizar ropa mío y está vacía en tres dos uno y este armario también es de ikea también lo compré de segunda mano no en la tienda de segunda mano pero en mi face marketplace y lo tengo en el baño con cosas del baño pero también mi idea es guardar cosas de cama así que he doblado todas las sagas que las lavé la semana pasada y las tenía hechas una bola en la oficina en el sofá cama de la oficina las he doblado y ahora les voy a colocar aquí y otra cosa quita de medio son todas estas pequeñitas de almohadas las puedo poner ahí estás aquí arriba y y y y y y Gracias por ver el video.